El Reborn, el mundo desde México. Conferencia de las partes de la Comisión Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático el próximo diciembre, que se llevará a cabo en Lima, Perú, en la capital de Lima. ¿Cuál es la idea? ¿Qué podemos esperar de eso? ¿Qué diríamos es el Cambio Climático? ¿Por qué es importante? Si es que es importante. Pues por supuesto que es importante. De hecho, es el tema más importante para los próximos 100 años en este país y en cualquier otro país también. Es por eso que la COP, la Conferencia de las Partes, está firmada por 195 países más tarde que no sea. Es decir, todos los países del sistema de Naciones Unidas. Las conferencias de las COP parecen una Asamblea General de Naciones Unidas, pero no lo son. Es una conferencia de marco. ¿Y esto por qué razón? Pues porque todos los países les afecta el cambio climático. Todos los países del mundo contaminen o no contaminen, les afecta. Por ejemplo, si Estados Unidos, que es el segundo contaminador de todo el planeta Tierra, nos afecta a nosotros, que somos sus vecinos. Sin embargo, nosotros no somos quienes ganamos tanta contaminación como ellos. No obstante, nosotros somos los afectados. Ellos también, pero también nosotros. Igual pasa con China, que es el país más contaminador de todo el planeta Tierra. Sin embargo, su contaminación no solamente afecta a China, sino que también afecta a Nepal, sino que también afecta a Mongolia, sino que también afecta a otros países, a los 13 países que están alrededor de China. De tal suerte que es una convención que a todos los países se interesa, porque a todos los países les afecta el problema. ¿Qué podemos esperar también en Perú? Bueno, pues lo que podemos esperar es un documento base para que en 2015 en París, firmen, en la COP 15, en la COP 21, firmen ya un acuerdo jurídicamente confirmante para reducir al 50% de las elecciones de gases invernadero que son los que nos afectan. ¿Por qué? A razón. Porque los gases invernaderos hacen una capa. Cuando entra el sol, el canal de la Tierra ya no puede salir. Por eso es un efecto invernadero. ¿Y esos gases de efecto invernadero qué transamenaza? Ah, pues esos gases de efecto invernadero los hacemos nosotros. Hay mucha gente, hay un sector de un que dice, no, son ciclos. Sí, hay ciclos, eso sí, pero esa actividad la hacemos nosotros. La ciencia tiene una certeza de más del 90%, 95% de certeza, dicho por el propio de la región de Pasadur y que es el presidente de la Unión Europea. Nosotros generamos esa actividad. Porque los últimos 100 años, a partir de la etnia social, se ha elevado de la manera geométrica de todos los miles de años de atrás o millones de años anteriores. De tal manera que necesitamos, como planeta, si queremos conservarlo como lo conocemos, necesitamos reducir esas soluciones de gases invernadero, y todas las acciones para mitigar, para adaptarnos, para mitigar esas tensiones, para adaptarnos. Porque de no hacerlo ahorita, los costos serían impagables. Cuesta mucho, es un costo muy alto, la acción contra el canto y mar. Pero la inacción es impagable. Es un momento rápido. Ahorita cuánto nos cuenta mitigar para poder proteger a Cancún. Pero si se eleva el nivel del mar, por el deshielo de los glaciares, se traga a Cancún porque tiene mar y tiene laguna. ¿Cuánto puede costar eso? Es impagable, es demasiado, es altísimo. Así que recuerden, el costo de la acción es absolutamente más alto que la acción. Para Blue Report, en el mundo azul, se debe de costar acción. Blue Report, el mundo desde México.